El Instituto Balteano en esta comunidad del Sebo, el Dr. Marcelino Jurgensio. Cuéntenos un poco sobre la realización de la actividad del día de hoy, conmemoración del 102 aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte. Oye, en el día de hoy, en el desfile estaba viendo un pequeño que iba marchando. Yo sentí que era fruto del amor, de la esperanza que tiene por la patria. En este día, en este día lo que entiendo es que nosotros como dominicanos, como dominicanas, debemos recordarnos la lucha que hicieron los padres de la patria por nuestra nacionalidad. En el día de hoy que nos encontramos, antes era una invasión con armas, hoy hay una invasión de ideas, de palabras para la República Dominicana que nosotros, como dominicanos y como dominicanas, debemos de agarrar esa antorcha y hacer nuestras reclamaciones en nombre de la dominicanidad, en nombre de la patria. Porque nosotros, dominicanos, no somos únicamente porque nacimos en la tierra dominicana, sino porque tenemos que defender, porque tenemos que tener amor por cada uno de los símbolos patria de la República Dominicana, respetar el escudo, respetar el himno nacional, respetar la bandera, porque en cada uno de ellos vemos reflejado lo que es el amor, lo que es la esperanza y lo que es la independencia de la República Dominicana. Únicamente queremos una reflexión de cada uno como dominicanos y como dominicanas. Lógicamente tenemos que ser moderados y ponderados, respetar que nosotros tenemos que tener extranjeros aquí, como en toda parte del mundo, pero cada uno con sus limitaciones y que la República Dominicana sea la que ponga las reglas para que estén los extranjeros en nuestra tierra y poner límites como hace cada uno de los países del mundo, como hace los Estados Unidos también. Y, lógicamente, que cuidemos la frontera de que se puedan estar pasando a cada momento. Sabemos que el gobierno está haciendo la lucha de nosotros como dominicanos. Y nosotros tenemos que ser copartícipes y hacer nuestras reclamaciones particulares también para que sepan que nosotros estamos en pie de lucha como instituto duartiano y como ciudadanos de esta tierra que no ha adoptado duarte, sus compañeros y los restauradores como Luperón y sus compañeros. A propósito del instituto duartiano, ¿hay alguna actividad de conmemoración del Mente de la Patria? ¿Hay otras actividades en conmemoración del Mente de la Patria que pudieran estar presentes? ¿Hay alguna conferencia, noche habla? ¿Qué otras cosas pudiéramos tener en este Mente de la Patria? Nos hemos estado reuniendo y tenemos un concurso de poesía para los estudiantes desde el primero hasta el bachillerato de esta provincia del Seibo. Pero hemos decidido hacer ese concurso, hacer la base ahora, pasado, en la semana venidera, empezaremos a promoverlo. Pero lo vamos a hacer en marzo después para hacerlo, para extender lo que sería el Mente de la Patria. Posiblemente después de hacer esto también lo vamos a encuadernar. Hemos hablado con una institución que nos ha manifestado que la poesía que logren calificar se van a hacer encuadernadas para hacerse como un libro de poesía de ese concurso de lo que es la vida y las acciones del lugar de la HPD y la República Dominicana. Gracias.